Hola a todos. Mi nombre es Cuna de la película El Cavernícola y quiero invitarlos este jueves 1 de marzo al lanzamiento nacional de la película El Cavernícola en teatros en todo el país. Espero que vayan, vean la película y la disfruten porque ¿saben qué? Es la primera vez en la historia del doblaje que van a poder escuchar a un personaje con acento paisa pues. ¿Y saben por qué? Porque Natalia Henker que es colombiana y vive en Los Ángeles fue quien me dio la voz. Así es que vayan, vean la película y disfruten muchísimo de El Cavernícola. Me llamo Cuna. Adiós.